Buenos días a todos, vamos a dar inicio a los protocolos de bioseguridad, más de mi parte vamos a ver todo lo que está enfocado más al tema de campus, del ingreso, de la permanencia, entonces todo lo que la universidad como que ha implementado para que este retorno de nuestros estudiantes y nuestros colaboradores pues sea lo más adecuado a las normas que el gobierno ha pedido y lo más seguro posible. Déjenme un segundo que mi compu está molestando. El objetivo pues de los protocolos de bioseguridad pues es asegurar un retorno de la comunidad universitaria a las actividades académicas y algunas administrativas prendiendo pues todas las condiciones de bioseguridad requeridas como tal. Estos protocolos de bioseguridad que se han creado y se están implementando actualmente en la universidad se van a extender también a futuro a las sedes del consultorio jurídico y también lo que es la sede PANSE y algunos de Feridia. Por ahora estamos implementándolos principalmente pues en todo el campus de PANSE, estos protocolos pues son unas normas de bioseguridad que están, o sea el alcance como tal es para absolutamente todas las personas que ingresen a la universidad. Colaboradores, profesores, contratistas, proveedores, todos, todas las personas que ingresen deben de, se deben de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. Para poder ingresar como tal el colaborador o el profesor debe de enviar su información antes del mediodía a SOMA con la finalidad de que SOMA verifique el ingreso del colaborador o profesor según el área donde vaya a estar. Entonces SOMA autoriza, como que le da el pisto bueno y automáticamente lo sube a PIGUA. En PIGUA se genera un código QR de autorización de ingreso que se le enviará a cada persona a su correo electrónico. Ahí debe ir el nombre, el nombre de la universidad, la autorización de movilidad y las fechas pues que la persona va a ingresar y en los horarios. Esto va a servir como una carta de movilidad también. Es responsabilidad del colaborador, el profesor imprimirlo o tenerlo listo en su celular o en su tablet, en su dispositivo electrónico porque este código QR va a ser como el ingreso, va a ser su entrada a la universidad porque un VIGIA va a ser la verificación. Entonces el VIGIA verifica que el código esté autorizado y si no está autorizado pues no podrá ingresar. Entonces es supremamente importante este paso porque este va a ser nuestro primer filtro de ingreso a la universidad. El mismo proceso es para los estudiantes solo que ellos no se registran sino que se le envía la información a SOMA y automáticamente a cada correo electrónico le va a llegar su código QR y lo mismo. Debe de imprimirlo, tenerlo listo para hacer la lectura en CARPA por el VIGIA de bioseguridad. Es algo importante y es que vamos a hacer validación de QR también a la salida. Entonces, por ahora ustedes van a llegar a la universidad, el único ingreso que está autorizado es la portería principal. No va a estar en la lateral, no va a estar autorizada, va a estar cerrada, entonces todos van a ingresar por aquí. Si va a ingresar en bicicleta, si va a ingresar en moto, si se va a ingresar a pie, en carro, todos, todos, todos van a ingresar por acá. Entonces, como todas las personas se van a direccionar a esta sola portería, en la parte externa, en el andén, se han hecho unas demarcaciones cumpliendo el distanciamiento que el gobierno ha impuesto, que es de dos metros, para que las personas hagan fila. Si usted viene en moto o viene en bicicleta, no se puede aglomerar al frente de la portería, debe de hacer fila también en su vehículo, donde va a estar llanta con llanta, o sea, uno atrás del otro. No pueden estar uno al lado del otro, sino uno atrás del otro. Esa va a ser la forma también de hacer fila en bicicleta o en moto. Los vehículos, pues, si se hacen fila en la carretera. Cuando usted ingresa, va a empezar por este sendero, ingresa por la cebra, donde termina la cebra, empieza la rampa de discapacitados, y por ahí va a empezar a descender, a llegar aquí a la carpa número uno, la primera carpa de desinfección, que está justo al frente de la entrada de la Universidad de San Juan. Y ahí los vigías van a empezar a hacer todo el protocolo de bioseguridad que se ha impuesto en la universidad. Entonces, también tenemos una carpa número dos, que es la carpa de desinfección del M, del edificio M, y está ubicado en esta plazoleta. Y es el mismo proceso, entonces, ingresan por el lateral de auditorios, como si estuvieran ingresando auditorios, suben la rampa y llegan aquí a esta carpa. En esta carpa los vigías van a hacer verificación de QR y todo el proceso de desinfección, que ya se los voy a explicar más adelante. También, como conocimiento para ustedes, si ustedes en algún momento tienen algún contacto con contratistas, tenemos también una carpa de contratistas, donde cada SISO coordinador debe estar responsable de su personal y hacer todo el tema de ingreso y desinfección de las personas. Como protocolo de personas que lleguemos a tener con síntomas, vamos a tener esta carpa de aislamiento. Cabe resaltar que la enfermería como tal no está habilitada para su uso diario como estamos acostumbrados. La enfermería va a estar habilitada solamente, dado el caso de una emergencia como tal, pero no se va a atender en el uso diario. Si llegamos a tener a alguien con síntomas antes del ingreso, se atenderá en esta carpa de aislamiento. Si llegamos a tener a alguien durante la jornada con sintomatología, se atenderá en esta carpa de aislamiento. Entonces, es importante que tengan presente esto. Lo ideal es que no se nos pase nadie, nadie, nadie con sintomatología. Pero, pues, también estamos muy pegados de la honestidad de las personas. Pues, porque si la persona no nos dice en realidad si amaneció indispuesto, si tiene síntomas de gripa y eso, pues, puede ser que alguien se pase, pero esa no es la idea. Entonces, una parte fundamental de todos los que estamos comprometidos con que estos protocolos se implementen y que se cumplan es hacer conciencia de que hay que ser muy sinceros en el tema de ingreso cuando se hace el registro de la validación de síntomas con los vigías. El proceso es el siguiente. Usted como colaborador, profesor y más en el futuro los estudiantes, van a llegar a las ideas en todo el ingreso de la portería y cuando ya se van a disponer a pasar a la carpa, hay un tapete de desinfección de zapatos. Ahí se desinfectan los zapatos, es una solución jabonosa. El vigía le va a pedir su código QR para hacer la verificación de autorización de ingreso. Se le pide también coronap. Es importante que, por favor, tengan la coronap actualizada y que la estén llenando. Entonces, se pide la coronap. Si no la tiene, si tiene espacio lleno y eso, pues, no se le va a prohibir el ingreso, pero es una herramienta muy importante que el gobierno como tal nos pide que la promovamos por el tema de recopilación de datos. Después de esto, el vigía va a hacer la toma de temperatura que tiene que estar en un registro inferior a 37.5. Es importante que, si alguien da por encima de este rango, hay un protocolo como tal para la atención de esa persona. Entonces, es importante que si en algún momento ustedes llegan a tener esa temperatura por encima de 37.5, le colaboren al vigía y acojan las recomendaciones que él les da. ¿Por qué? Porque eso nos permite cumplir con estos protocolos de bioseguridad. Entonces, hay que tener en cuenta que como esto ya se volvió un tema de paso a paso y cada vez que ingresamos hay como un procedimiento establecido, pues, es importante llegar con tiempo porque no sabemos si nos debe, por ejemplo, 37.6 o 37.7. Automáticamente hay que hacer un procedimiento que ellos ya tienen establecidos. Entonces, eso retrasaría el ingreso. Entonces, evitar como de pronto alguna inconformidad. Después de que la persona dio inferior a 37.5, pasa con el segundo vigía, que es un vigía que está con un computador y van a contestar el test de sintomatología. El test de sintomatología. Entonces, cuando ya las personas llenan este test de sintomatología, pues, ahí se les va a pedir documento de identificación, entonces, también hay que tenerlo en la mano. Guarda su celular, guarda su documento de identificación y pasa automáticamente al lavado de manos para desinfección. Esa sería la última estación para ya dirigirse a su clase, a su laboratorio o a su oficina. Estos son los lavamanos. En la carpa número uno hemos instalado estos lavamanos. Entonces, cada uno tiene su jabón, tiene sus toallitas y la forma de accionar el agua es mediante este pedal, este puntico negro que se ve en la parte inferior de los lavamanos. Entonces, se lavan las manos con el procedimiento indicado y continúan fuera a la parte donde ustedes van a realizar sus labores. Y esa es la que tenemos ubicados en la carpa número dos. Como les mencionaba anteriormente, una parte importante de todo el tema de control de las personas dentro del campus es también la verificación de la salida. Entonces, esta es la salida número dos, o sea, es antes de la carpa en el edificio M. Estas escaleras los va a llevar a la parte de auditorios y saldrían por donde ingresaron inicialmente. Y esta es la parte, justo este espaciecito chiquito, es el que está donde está la carpa número uno, que es la de la principal. Ahí estarán estas lineas por aquí, justo por ahí, se hará la salida y la verificación del código QR. Algo muy importante, dónde parquear, que si usted viene en bicicleta, viene en moto, pues se han habilitado, para las bicicletas se han habilitado estos parqueaderos que están justo al lado de la antigua zona de descarga. Están muy cerca de la principal, ya no están habilitados las que están en las canchas deportivas. Para las motos tenemos este parqueadero y también se habilitó a partir del día de hoy los parqueaderos que están al lado de Casa Sáenz. Los de Casa Rocha, para allá, no están habilitados, va a estar cerrado, entonces solamente serán los parqueaderos para motos, los que están aquí al lado de la Casa Sáenz. Para vehículos y toda la zona de parqueaderos, tanto desde la principal hasta antes de Casa Rocha. Es importante, profes y colaboradores, que por favor tengan presente de que es muy, muy, muy importante para la universidad y para la salud, tanto de ustedes como los estudiantes y todos los que vamos a estar en el campus, de cumplir los protocolos. No pasarnos por afán o porque está lloviendo o porque está haciendo mucho sol o porque yo voy cogido de la tarde, entonces no me paso a la carpa de desinfección. No, todos los protocolos se han hecho y se han instaurado con el fin de velar la salud de todos. Entonces es supremamente importante que usted planee que le quede cerca una carpa si de pronto no quiere caminar mucho o llegue con tiempo para cumplir con todos los protocolos. Los vigías son, nosotros tenemos tres roles de vigías, que más adelante se los voy a explicar. Ellos son los encargados de cumplir los protocolos, de sensibilizar a la comunidad, de controlar el acceso a las carpas, de identificar a las personas con síntomas y activar el protocolo de aislamiento, realizar rondas para verificar los cumplimientos de las medidas, retroalimentar a las personas, tanto estudiantes como colaboradores, de que se cumplan los protocolos y ayudarnos con las condiciones inseguras y reportarlas. Entonces, estas funciones no son solamente de los vigías, sino también de ustedes como personas que están a cargo de estudiantes. Es importante, saben que los estudiantes constantemente están los retroalimentando. Entonces es supremamente importante su apoyo para nosotros, porque los vigías pueden hacer su función al ingreso y todo, pero con ustedes como figura de autoridad, es mucho más importante que ellos creen en esa conciencia, que queremos que se instaure en todos de ahora en adelante. Los roles de los vigías de bioseguridad, tenemos uno que es el regulador de tráfico, es el que va a estar en el tema de parqueaderos, ubicando a las personas, por lo menos el tema de parqueo de motos. Si el vigía le dice a usted, espere un momento a que la persona que está adentro parquee, por favor, hacerle caso, porque eso tiene su lógica, porque no se deben de parquear dos personas al mismo tiempo, de un parqueadero al lado del otro. Entonces, si se van a cruzar, el vigía no puede permitir eso, entonces debe de darle primero ingreso a uno y después ingreso al otro. También él está encargado de estar pendiente de que los cerramientos se cumplan, que las personas que se bajan de su vehículo se direccionen a las carpas de desinfección y estar pendiente de todo lo que sucede adentro del parqueadero. Tenemos los protocolos, perdón, los vigías de bioseguridad de ingreso, que son los que hacen cumplir todos los protocolos de bioseguridad de ingreso en las carpas, que ya les mencioné anteriormente, verificación del código QR, la coronada, el tamizaje, la toma de temperatura, la desinfección. Y vamos a tener también un vigía de permanencia en campus. Ellos van a hacer rondas constantemente donde ellos van a estar haciendo, cumplir los protocolos protocolos de que las personas tengan los distanciamientos adecuados, las actitudes adecuadas durante la permanencia. Entonces, y también van a estar, que tenemos la iniciativa, de que ellos hagan una verificación de permanencia. ¿Por qué? Porque no falta de pronto el estudiante que se quiera quedar o algo y, pues, se terminó su clase y no se vaya del campus. La idea es que si se termina la clase, se termina todo, la persona se direcciona a su domicilio. Entonces, el vigía va a verificar que la persona, si esté habilitada para estar, ¿dónde está? También la toma de temperatura. La idea es implementar la toma de temperatura durante su recorrido con el fin de estar pendientes de que ninguna persona presente sintomatología durante la permanencia en campus. También el uso adecuado de destapabocas que las personas lo corten todo el tiempo. Algo muy importante es la zona de alimentación. Está habilitada en este momento solo la zona de alimentación de la cafetería de Doña Isabel, o sea, la principal, la que conocemos nosotros, la central, en el primero y en el segundo piso. Cada persona debe llevar sus alimentos. En ese momento no hay cafeterías abiertas, hay máquinas de nueva venta con productos, pero no hay cafeterías que están suministrando alimentación en ese momento. Entonces, cada persona debe llevar sus alimentos. Como colaboradores y profesores pueden guardar sus alimentos en la nevera de la cafetería principal, o sea, hay colaboradores institucional, pero no va a estar habilitado el tema de las mesas para sentarse a comer. Entonces, solamente sería la nevera para guardar su leuchera, sus alimentos. Cuando llegue el momento de comer, los coge y se va a parar en la cafetería central y allá va a estar una persona en el microondas de sumar haciendo la desinfección. Entonces, no se puede tocar, o sea, la persona de sumar que está ahí, le hace la apertura del microondas, usted mete su boquita, le programa el tiempo, cuando ya esté es el azáfito, ¿por qué? Porque él es el que va a saber el uso del microondas, las personas no, hay unas líneas también de marcación para hacer fila y cada mesa está con su señal porque es solamente una persona por mesa y se debe sentar en donde está la señal. Esto con el fin de conservar el distanciamiento porque las personas que están comiendo no van a tener tapabocas, entonces, es supremamente importante que se conserve el distanciamiento. El punto de café, pensando en ustedes, se habilitó el tema del café porque es algo muy importante, va a funcionar en esos horarios de 8 a 10 y de 1 a 3, ¿dónde va a estar ubicado? En la confetería de colaboradores, pero allá en la cocineta no va a estar disponible las mesas como les mencionaba y las bebidas se van a hacer entregas desechables, no va a haber uso de vasos, platos, nada, eso va a estar disponible, entonces, si usted desea llevar más café del vaso que se entrega en el desechable, pues debe deportar su vasito. Y, importante, o sea, lo recibirían y saldrían de la zona para evitar aglomeraciones. Como también información general, los almacenes están funcionando, tanto de materiales como laboratorios, yo sé que ustedes tienen que ver con el tema de laboratorios algunos, entonces, para que sepan también como información de que se han instalado unas carpas de desinfección, pero esta desinfección no es a personas, es a materiales, entonces, en estos horarios los proveedores llegan, la persona del almacén llama al personal de sumar, el personal de sumar llega a la carpa, hace la desinfección de los elementos y, pues, ya pueden ingresar a los edificios. las normas, vamos a decir, las normas generales de permanencia en campus, pues, son el uso constante del tapabocas, lavado de manos para atrás, hay ubicación de diferentes puntos de desinfección del lavado de manos, así como el de la entrada a las carpas, van a haber en diferentes puntos de la universidad, también su lavado de manos, el jabón y sus toallas para que las personas se laven. Si usted es docente, es colaborador, lo ideal es que usted traiga ropa de cambio, se llega con su ropa de su casa, se cambia a su uniforme o la ropa que va a utilizar durante la práctica, la clase o su actividad laboral y cuando ya vaya a salir, vuelve otra vez y se cambia. Es importante que no se puede comer en las oficinas, no está habilitado sino solamente la capacitación de la cafetería central que es la que está autorizada en este momento. En los baños, es importante tener presente que no pueden estar todos en los baños, entonces en los baños solamente se va a habilitar los tres sanitarios, o sea, no pueden haber más de tres personas dentro de los baños. el vigía y todos deben de conservar, deben de vigilar que las personas conserven el distanciamiento no solamente durante que se hagan las filas sino también cuando estén en el tránsito durante, digamos que ya se van a desplazar porque salieron todos de clase, entonces las personas deben de conservar distanciamiento, portar su tapabocas, cuando se sienten a hablar, va a haber momentos en donde de pronto van a compartir entre compañeros es importante estar vigilando de que se conserven los espacios, en los pasillos, cuando se sienten a comer, digamos una modalidad ahorita pues que es incómodo el tema del tapabocas, las personas como que se están adaptando al tema del tapabocas, entonces hay veces suele suceder que no modulan bien, no hablan bien y pues se retiran el tapabocas para hablar por celular, entonces es supremamente importante que si vemos este acto inseguro como hacer la orientación a que por favor sí o sí debe cortar siempre el tapabocas, el celular se ha vuelto una herramienta del diario de cada persona, es algo que sí o sí la gran mayoría de las personas no pueden estar sin él, entonces con su uso constante de estarlo manipulando, colocándolo en diferentes superficies, hay que hay que estimular el hecho de que hay que desinfectarlo constantemente, así como no lavamos las manos, también hay que desinfectar el celular y pues intentar decirles que no lo utilicen en lo posible, pero pues cuando salgan de sus clases lo más probable es que ellos vayan a recurrir a su celular, ustedes también, entonces como crear esta conciencia de que hay que estarlo desinfectando. Bueno, estos son todos los protocolos que hemos establecido hasta el momento en la universidad, quisiera saber si tienen dudas, inquietudes para pasar con mi compañera Mayra. ¿Me puede repetir lo del código QR cómo se va a hacer porque creo que entré tarde y no, no. Por supuesto, no hay problema. El colaborador actualmente se está llenando un link donde usted informa, llena sus datos, dónde va a estar, de qué hora a qué hora va a estar, entonces es el mismo proceso, se llena este link hasta antes del mediodía, el día anterior que usted vaya a ingresar y coloca ahí dónde va a estar, esa información le llega a Soma, Soma verifica que efectivamente usted si va a ir a esta clase, si va a estar autorizado, si va a estar en ese espacio y lo sube a un programa que se llama Pigua. Pigua lo que hace es generar un código QR que le va a llegar a su correo electrónico. El día que usted va a ingresar a la universidad, o sea, el día siguiente, usted lleva ese código QR, listo, ya sea impreso o en su celular que es como lo más fácil o en su tablet o en su medio digital más que usted maneja y el vigía le hace la lectura del código QR. Ese es para usted como usuario que va a ingresar a la universidad y el mismo procedimiento sería para los estudiantes, solo que ellos no se registran, a ellos con el listado que envían de los estudiantes que van a ir, SOMA lo sube a este programa para que se les genere el código QR. ¿Les pegué la duda? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Los estudiantes van a ser también capacitados como nosotros para estas normas de bioseguridad? Sí, ellos también se les va a dar una capacitación. En los listados que tuve chance de revisar de los estudiantes, hay una demarcación roja, ¿eso significa algo en particular? Esa pregunta, buena pregunta como dice por ahí cuando uno no sabe, la verdad yo no manejo el listado de los estudiantes, no sabría darte respuesta porque están con rojo. Bueno, muchas gracias. Tengo una consulta respecto a la pregunta inicial del profesor Nelson, ¿es el link que tú dices donde debemos hacer el registro, dónde lo encontramos? Es el link, Cristian, me corrige, ¿se puede pedir a gestión humana o a Soma? Yo creo que sería bueno que nos lo mandara a nosotros porque la verdad es que si está por allá lejísimos, ahí me he puesto trabajo encontrar la vez pasada para poder ingresar. Ok, sería bueno llegar nuevamente a los que vamos a ingresar. Vale, voy a anotarlo y voy a comunicárselo a las personas que hacen la validación de ingreso para que se lo sea bien. ¿Otra pregunta? Una pregunta, sí. Claro. Nosotros hasta el momento teníamos el chance de enviar un formato que se hacía por toda la semana para el permiso de ingreso, ¿eso ya no se puede manejar así? ¿Ese formato es para grupos como tal, no individual? Sí, claro, pero nosotros lo veníamos manejando pues porque ingresan más de una persona, se está ingresando por área, entonces. Ok, sí, si es por área, digamos un grupo más de tres personas pueden manejar ese formato y mandarlo al correo autoingresos. Ok. Otra pregunta, el agua, o sea, para nosotros anteriormente pues teníamos agua en la cocineta del edificio N, ¿ese botellón lo vamos a a tener igualmente o tenemos que desplazarnos hasta la cafetería central? El agua como tal, todo lo que son temas de bebidas se han dispuesto a través de la cafetería de colaboradores por el tema de manipulación. en ese momento no se está haciendo el recorrido de cambio de botellones, pero se podría preguntar, yo lo podría preguntar porque es algo que no, la verdad, solamente la directriz es que todo lo que son aromáticas, agua y café se distribuye en la principal en la cafetería de colaboradores. Por favor, tenerlo en cuenta porque sí, pues vamos a tener prácticas en planta piloto y pues sí, allí el el calor que tenemos es bastante alto y la distancia hasta la cafetería central, tanto de estudiantes como de colaboradores pues sería bastante dispendioso durante la práctica. Ok, ahí es algo para evaluarlo, pero hay que tener presente que lo más importante es evitar el tema de manipulación de los equipos, entonces no sé, Soma, yo transmito la duda, la inquietud a Soma, a ver qué solución se les puede dar a la planta piloto por el tema que tú me dices del calor, ¿no? Otra pregunta es que nosotros vamos a manejar en Ingeniería Bioquímica prácticas de seis horas donde normalmente hay que dar una pausa porque pues todo el recorrido de seis horas no lo aguanta nadie. Ok. Posiblemente entonces la pregunta es ¿lo podríamos hacer y los estudiantes pueden estar si requieren comer algo seguramente los dispensadores eso lo pueden hacer ahí alrededor de los laboratorios o también tienen que ir a hacerlo en la zona de cafetería? No, ellos pueden, o sea, las máquinas de nueva venta van a estar habilitadas entonces ellos pueden ir surtirse de alimentación pero deben de conservar el distanciamiento entonces es supremamente importante que en las mesas se van a desmarcar la idea es marcar varias mesas para que ellos se sienten uno por mesa por eso es importante el tema de el vigía dar rondas pero también es muy importante el apoyo de ustedes o sea dentro de dentro de nuestros protocolos digamos que ustedes como personas de autoridad y docentes digamos tienen como ese papel muy importante de también darnos apoyo para que los estudiantes conserven el distanciamiento entonces se les puede decir que si traen su comida comida pues que la cafetería central está autorizada pues para que ellos vayan calienten y coman pero si se van a surtir digamos de las máquinas pueden hacerlo en las salas de estudio pero conservando el distanciamiento y evitando las aglomeraciones ok una pregunta la capacitación de los estudiantes se va a hacer esta semana ¿no? porque si arrancamos el martes ya deberían estar capacitados sí se están programando capacitaciones con los estudiantes ok ¿tú sabes si los dispensadores automáticos de agua estarán funcional? porque hay uno allá cerca de la planta lo que pasa es que en eso en la gran mayoría de los bebederos de agua se instalan los lavamanos exacto ya no tenemos pero igual cabe resaltar que los esta agua es potable o sea puede que la universidad le hace tratamiento al agua y el agua es potable y se puede consumir o sea podría ser un punto de hidratación entonces pero igual yo voy a transmitir la información sobre los del tema de los botellones Tina yo tengo una pregunta pregunta entendí que una vez los estudiantes pues terminan la práctica de laboratorio ellos deben salir de la universidad lo mismo aplica para los profesores es decir uno va a ir a la clase y necesariamente se tiene que ir o puede ir a la oficina y seguir trabajando es lo que pasa es que se hizo un por tema de de conservar el distanciamiento entonces se hizo una medición de optimización de espacio entonces es importante que si usted puede hacer su trabajo remoto desde su casa pues su trabajo laboral lo puede hacer de forma remota y no es necesario que usted se quede en la universidad se vaya para su casa o sea en lo posible si usted llegó a la universidad y lo que requiere hacer es la práctica y ya las otras tareas administrativas las puede hacer de su casa lo haga de esa forma y lo otro es no me queda claro por qué o cuál es la razón en la que se fundamenta que uno no pueda comer en la oficina porque es que se han habilitado el tema de desinfección y todo entonces lo ideal son como o sea en normas generales no se debe comer en la oficina por tema de plagas digamos que ese es un procedimiento que siempre se ha establecido y ahora es como también garantizando de que las personas vayan a lugares donde estén desinfectados y se haga como un mayor control pero en un principio siempre en las normas uno no debe consumir alimentos en el puesto de trabajo una última pregunta en ese sentido en este momento no se está haciendo como limpieza de las oficinas o si está a desinfectar y ese tipo de cosas en las oficinas si se hace el personal de sumar las oficinas que están habilitadas para trabajo si se hace desinfección pero son las oficinas que están como autorizadas para permanencia si me doy a entender inicialmente entonces siempre siempre lo que nos han indicado es que no se deben de comer en las oficinas por el tema de plagas y el tema de roedores que somos un campus verde ahorita no hay mucho movimiento entonces puede ayudar como que se aglomeren plagas entonces lo deben en las comer en las oficinas yo tengo una pregunta no sé si tú tienes la respuesta pero yo sugiero que hay algo que todavía no está claro sé que hay un listado de estudiantes que van a ingresar planeación por su lado de acuerdo a la capacidad de cada laboratorio estableció cuántas prácticas o grupos se van a ofrecer pero la asignación de los estudiantes para cada día quién la va a hacer es de libertad de los profesores o lo va a hacer planeación yo creo que ahí necesitamos responder eso rápidamente porque si vamos a arrancar el martes y para que los profesores podamos cuadrar las prácticas necesitamos saber exactamente eso no sé ahí necesitaríamos una articulación mucho mejor entre exactamente ese listado de estudiantes que finalmente son los que van a venir con 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 saber quién va a determinar qué día de las prácticas previstas que van a asistir o no ok profe el listado exacto exacto yo no lo tengo yo no soy sincera yo no lo tengo en este momento pero pues voy a voy a informar eso a mi grupo de trabajo de SOMA para que les den a ustedes el direccionamiento de que ustedes sepan cuántos estudiantes van a ingresar porque sé que lo que pasa es que nosotros en SOMA estamos repartidos en funciones entonces hay unas personas que están en tema de ingresos otros que están en tema de de pps otros están en tema de de implementación de los protocolos y así estamos como repartidos en diferentes frentes para poder implementar todas las medidas entonces digamos que la capacidad de cuántos estudiantes eso ya lo sabemos lo que sería para nosotros conveniente es que nos definan quiénes van a establecer cuáles son los estudiantes que cada día van a ir ok o si somos nosotros los que vamos a porque eso es clave para nosotros poder dar detalles de la práctica hasta el momento lo que tengo entendido es que se está articulando con se está articulando con planeación todo el tema de de ingresos de los estudiantes entonces voy a voy a comentarle a las personas que están en todo el tema de de ingresos que les informen a ustedes si son ustedes los que dan el listado de los estudiantes o eso ya está organizado como tal y ya se saben cuáles son esa es su pregunta si eso es la pregunta gracias ok buenos días efectivamente profesor Nelson quien hace esa esa programación es planeación en su cabeza de de líder pues es Luzangy y bajo unas variables internas de ellos escogen los estudiantes y demás entonces sin embargo si tenemos el listado debemos de tenerlo porque pues esto también nos ayuda para el ingreso para saber la capacidad también que tiene la universidad y en tiempo real cuántos estudiantes y cuántos profesores hay por eso pues la pertinencia de registrarse al comienzo y al final para saber cuántos hay y cuántos quedan porque eso nos lo pide digamos que la alcaldía saber cuánto en tiempo real personas hay los nombres los tenemos debemos de tenerlo entonces nosotros les estaremos compartiendo ese listado de acuerdo a lo que nos emite planeación me imagino o le decimos a planeación que les comparta el listado a ustedes de los estudiantes que van a ingresar por jornada o por materia como tal al laboratorio si te agradezco carlos porque es bastante útil para nosotros sobre todo hay unos cursos claves que es el proceso de separación y tecnología que tener esa información antes nos va a facilitar un poco la dinámica de la práctica y yo sé que no no es agradable como colocar puntos de presión pero simplemente es una inquietud que tenemos y que nos nos serviría tener la información al tiempo sobre todo porque hay que comunicarnos con ellos para algunas cosas de planeación de la práctica listo no tranquilo no hay problema y así va a ser también viendo lo de la distribución de los estudiantes en las jornadas de descanso por decirlo así si están habilitadas los snacks por decirlo así el tema es que evitemos lo posible el tema el vínculo social que puedan establecer los estudiantes y a qué vamos con el vínculo social es que ustedes saben que llevamos mucho tiempo en aislamiento y ellos pues quieren verse entonces estamos tratando en lo posible de que no haya como esa sinergia para hacer eso entonces por eso hemos distribuido un punto muy importante es el líquido digamos que los puntos de hidratación eso lo vamos a tener en cuenta digamos que todavía tenemos esta semana sin embargo de esa forma evitaríamos que los estudiantes estén de aquí para allá buscando tomando entonces ya se nos convierte en que tenemos que tener muchos policías entre comillas para que estemos verificando todo el tema de bioseguridad sin embargo pues está bien la pregunta que hizo también de Anita en cuanto a la hidratación y en el menor tiempo posible le estaramos dando respuesta a este punto específico ¿vale? Carlos dos preguntitas más Sí señora una es que bueno se menciona pues el uso siempre del tapabocas la universidad nos entregará estos elementos de protección o caretas adicionales para el desarrollo de las prácticas Sí señora nosotros tenemos un kit bueno se le dice kit y se le van a entregar unos tapabocas que son en tela antifluido son tres pues para para el uso diario y demás y que sean digamos que reutilizable entre comillas cuando yo digo reutilizable es que se puedan lavar digamos que por el material se pueden lavar 50 veces entonces digamos que eso se lo lo estaremos entregando a los profesores pues a los que están en la planta como tal entonces sí sí va a haber digamos que para ustedes este tipo de elementos de protección que entraría como dotación y se entrega al inicio de la práctica o tenemos que ir a reclamarlo al almacén o cómo sería yo estoy casi que seguro que en el transcurso de esta semana yo se los estaré enviando sí ya están en la ya están ya están en la universidad estamos imprimiendo los formatos para hacérselos llegar digamos si están en la universidad de una vez para para la firma pues de la entrega y listo pero sí ya está digamos que concebido ese tema de de EPP o de dotación como lo queremos llamar ahora ok y la otra pregunta es que Angélica envió un correo en donde se sugería una hora de ingreso para para nosotros y está a las 7 de la mañana por ejemplo los días de de pico y placa pues con el ánimo de minimizar pues el uso de transporte público podríamos tener ingreso a las 6 de la mañana y sí o sea digamos que nuestros vigías están desde temprano Gina me corrige están desde las 6 de la mañana entonces yo digo que sería muy bueno a ese horario te iba a sugerir que no después de ese horario ¿por qué? porque es que empieza a haber las aglomeraciones ¿sí? entonces nosotros hemos distribuido las carpas de tal forma de que no se nos vaya a aglomerar muchas personas entre ellos contratistas entre ellos digamos que profesores y estudiantes entonces como que a cada uno lo hemos direccionado sin embargo por ejemplo en el ingreso de 7 por ejemplo es un ejemplo que voy a poner de 7 a 8 van a ingresar también contratistas ¿cierto? pero entonces para entrar contratistas le piden que la seguridad social o al menos que esté en la plataforma eso va a demorar un poquitico mientras revisan eso entonces para que no nos llegue toda la gente al mismo tiempo por eso se han distribuido los horarios tanto para profesores tanto para estudiantes tanto para contratistas entonces digamos que a las 6 estaría perfecto 6 6 y 5 pues mientras se acomodan los muchachos y ustedes pueden ingresar perfectamente a esa hora ok gracias bueno ya no tenemos más preguntas de la primera parte aquí Alberto pregunta una cosa sobre estudiantes inscritos en diferentes cursos creo que para el caso de ingeniería y química solo va a pasar para algunos estudiantes que están viendo simultáneamente separaciones y tendencias de fermentación pero como son a diferentes semanas no hay posibilidad de que se crucen y esa es la correlación que digamos que es de planeación deben de realizar para que digamos que este tipo de estudiantes no vayan a entrar al mismo tiempo sin embargo eso ya es de planeación y que en su efecto ellos le estarán entregando ustedes para programación bueno entonces pues ahora me corresponde el turno a mí un día como decía mi compañera mi nombre es Mayra también hago parte del área de Soma y a mí me corresponde realizar el tema de los protocolos de bioseguridad en los espacios entonces pues tenemos perdón Mayra se te escucha lejos ¿está bien? mejor sí bueno entonces tenemos un objetivo que pues así como decía Gina es asegurar el retorno a los estudiantes y los colaboradores a las clases prácticas brindando las condiciones de bioseguridad requeridas para la preservación prevención control y mitigación del riesgo de contagio por COVID-19 un alcance que pues este va dirigido para los estudiantes y colaboradores que hacen uso de los laboratorios de ingeniería bioquímica en el edificio N en este momento les estoy mostrando el número máximo de personas que van a ingresar a los espacios esta distribución se realizó pues con la ayuda del área de planta física toma con la arquitecta pues los ingenieros especialistas en el tema y ellos nos entregaron los planos entonces en este momento pues están viendo cómo estará distribuido el laboratorio 106N ¿sí? que es termo de la mitad y fenómenos dos entonces va a estar con ocho personas un profesor y cuatro personas para un total de 13 personas dentro del lugar del laboratorio y el espacio en algún momento hablamos con Diana del tema pues que si podían ir sentados de pie y todo pues este tema aquí se ve cómo pueden ir distribuidas las personas entonces ustedes pueden ver en las mesas van a donde están los circulitos rojos es donde pueden estar ubicadas las estudiantes que van a recibir la práctica en las mesas en este momento hay ocho si nosotros necesitamos por ejemplo cuatro personas de apoyo que son los mismos estudiantes alumnos de investigación o todo el tema pues ellos pueden estar apoyando a los profes o a las personas que no lo requieran en los otros equipos ¿listo? y pues el profesor y el asistente que pues también puede estar allí el asistente no puede ser persona de apoyo pues diciendo que el asistente de locaciones entra y sale porque pues él va y trae cosas ayuda le pongo a la planta piloto registrar al laboratorio entonces de esta manera pues se puede tener en el laboratorio 107L puede haber 19 personas de un costado que serían 12 personas ubicadas en las mesas y 6 personas de apoyo y más el trope pues otra vez les digo el asistente siempre podrá estar porque pues igual como siempre hemos dicho el asistente sale o va y hace lo que lo que pues se necesita luego vamos a pasar al 109 en el cual puede haber la totalidad de 14 personas 8 personas en las mesas como se puede ver en la imagen y 5 personas de apoyo más el pro yo pues le coloqué el total para que ustedes sepan exactamente cuántas personas pueden estar dentro del espacio en el 111 pueden existir 9 personas en el lugar 7 personas 7 personas y 2 de apoyo tenemos el laboratorio 112 con 15 personas 15 personas por tema porque van a haber 7 en el espacio que ustedes ven grande que es este en este van a encontrar 7 personas que están por esta parte y en el centro que hay una mesa y adicional pueden permanecer personas en esta oficina entonces ahí se realizó la asignación en el 113 pueden existir 14 personas que son 8 personas en las mesas como podemos ver y 5 personas de apoyo esto pues ya se lo explicó mi compañera sino que esta también es la presentación que van a ver los estudiantes ¿listo? entonces pues se deben realizar el ingreso con el QR todo el tema pues de desinfección las personas solo los estudiantes y pues como decía mi compañera olvidarles que los colaboradores también solo pueden permanecer dentro del campus dentro del horario establecido pues de la clase si debemos hacer algo más nosotros como colaboradores lo podemos hacer pero olvidarles que si lo podemos hacer desde nuestra casa pues nos retiremos y vamos a nuestro hogar a hacer las actividades los estudiantes nos deben presentar el código QR a los profesores o a los asistentes o en este caso a Diana de pronto si ustedes no están y Diana nos va a colaborar ellos deben presentar el código QR ¿qué debemos hacer nosotros como colaboradores como profes? esta presentación se las puedo regalar para que ustedes miren como es el tema del código como les contaba Carlos es una aplicación que nosotros escogimos es una aplicación de eventos ¿por qué? porque nosotros debemos saber pues el Ministerio de Educación nos lo pidió tener el número de personas en tiempo real entonces ¿cuántas personas ingresas? ¿cuántas personas salen? entonces pues para eso la verdad ustedes nos van a ayudar con el tema de las personas los estudiantes que ingresan y cuando van a hacer pues el retiro de la clase o terminada la práctica entonces las personas pues van a los profes y los asistentes y colaboradores van a van a descargar Pivo ¿sí? una aplicación vamos a ingresar con este usuario yo se los puedo enviar no hay ningún problema para que ustedes los tengan y la contraseña cuando llegue el estudiante yo debo marcar la clase o en cuanto si es una reunión conferencia lo que vayamos a realizar entonces la marco y le doy el check-in y la persona allí me muestra el web yo lo escaneo y pues se le da el ingreso así como se ve acá entonces si tiene el ingreso pues es exitoso y vamos a la persona puede ingresar a su clase y de pronto no debemos de verificar las listas de que esta persona pues deba recibir la clase si esté no sé de pronto matriculado si sea de esa clase si sea de ese horario porque pues lo ideal es que no nos ingresen más personas a los laboratorios ¿sí? permitimos el ingreso cuando ya hacemos esta validación y cuando finalice la clase vamos a hacer el check-out que es entonces le damos otra vez a la clase y retiramos el asistente ¿listo? ¿para qué? pues para nosotros podernos dar cuenta que digamos la clase de 8 a 10 ¿listo? ya las personas se retiraron como nosotros les contaba Gina van a habernos vigías entonces que sepan que estas personas ya se pueden retirar del campo si los estudiantes tienen algún síntoma lo ideal es que no lo manifiesten no lo pueden manifestar a los vigías no lo pueden manifestar al área soma se lo pueden manifestar a ustedes como profes a los asistentes a Diana como supervisora lo ideal es que pues estas personas se ayuden por 14 días y que pues para qué para no generar ningún tipo de contagio en todo momento ya esto lo hemos hablado debemos usar el tapabocas ¿sí? igual pues afortunadamente en los laboratorios y en planta piloto nosotros siempre usamos tapabocas entonces pues acostumbrarnos de pronto ya va a ser mucho más fácil pero durante el campus si yo llegué y voy caminando o mientras voy a parquear debe usar el tapabocas de todo momento incluso pues de mi casa a la universidad en los puntos de los lavamanos van a haber ubicados dos recipientes uno verde y uno rojo en el rojo podemos depositar todo lo que son de pronto guanques tapabocas que necesitemos cambiar ¿no? nos debemos dirigir cuando ingresemos inmediatamente al área de prácticos si de pronto debemos ir a alguna oficina o algo pues a verlos y evitando personas aglomeraciones pero pues lo ideal es que lo hagamos directamente y pues ayudar a que nuestros estudiantes también lo hagan que no se queden pues en los casillos como decía Gina que no se han visto que de pronto quieran saludar son los ideales que pues vamos directamente al lugar ingresando al edificio de Vene vamos a encontrar un lavamanos entonces ahí debemos realizar el lavado de manos ¿sí? siempre pues mojando nuestras manos agregamos el jabón que va a estar allí vamos a flotar las palmas vamos a flotar entre los dedos vamos a flotar los dedos en la palma de la mano vamos a lavar nuestro dedo colgar las muñecas enjuagamos bien y nos secamos con una toalla desechable que exista allí en la toalla pues allí va a estar un recipiente verde y la vamos a depositar en él también van a encontrar unos puntos de desinfección en todo el campo están divididos y en el edificio Vene van a existir entonces también se van a accionar de forma de peal como está acá en la imagen y lo accionamos saldrá alcohol diseminado ustedes ya saben que hacemos el mismo procedimiento de lavado de manos lo aplicamos bien y dejamos que se seque la interferia para no gastar más toallita ni nada ustedes saben que para el tema de la planta filoto pues nosotros lo hacemos en todo momento entonces pues es como para reforzar en los lockers si vamos a usar lockers lo ideal es que pues allí se guarde todo no ingresemos a los laboratorios en este caso con ningún tipo de pertenencia porque pues este puede ser un punto de contagio o puede existir pues algún tipo de infección en él entonces lo ideal es que pues no no entremos nada y los lockers estén señalizados el mantenimiento nos está ayudando con el tema y que va a estar lockers de por medio para la pues la utilización de ello en el laboratorio debemos usar nuestros elementos de protección que ya sabemos cuáles son vamos a usar gafas vamos a usar tapabocas puede ser cirúrgico o antifirido como el que está aquí este es el que Carlos decía que nos van a proporcionar los colaboradores y también entonces este tipo clínico vamos a tener la bata siempre y guantes de lápiz o nitrilo dependiendo pues de lo que vamos a hacer en el laboratorio garantizar el distanciamiento si ustedes dieron los planos ideal es que cada personita esté allí ya de pronto si el profe y el estudiante debe manipular un equipo lo podemos hacer pero entonces tratando de que no se las doleren muchas personas no está permitido pues las reuniones en pasillos o zonas comunes a estos laboratorios y a la planta piloto nosotros no usamos ningún tipo de accesorio porque pueden ser pocos de contaminación en este caso y también por inoculidad y por riesgo mecánico entonces el ideal es que por ahora tampoco lo haga cada que se utilice un elemento compartido en el laboratorio debemos realizar desinfección entonces de pronto que no se tocamos un elemeyer o estamos haciendo con el mismo computador bueno lo que necesitemos entonces por favor realizamos la desinfección sean los profes o sean los estudiantes en los laboratorios pues se van a encontrar las sillas demarcadas sin embargo pues ya sabemos cuántas personas pueden estar allí entonces el ideal es que no ingresen más debemos de hacer bien nuestra forma de estornudar o toser ustedes pues más que nadie saben eso nos lo han nos lo han enseñado a nivel pues nacional y mundial entonces el ideal es que usemos un pañuelo desechable o con el ángulo interno de nuestro brazo nunca usemos las manos y siempre realicemos el lavado de manos y la desinfección cuando pues estornudemos o tosamos también pues cuando de pronto toquemos chapas mesas interruptores o elementos compartidos si por algún motivo debemos usar una mesa así como está en la imagen y que yo deba sentar una persona acá y otra acá porque no sé de pronto así me lo distinge la práctica o que no hay un espacio no sé de pronto se nos presente la situación en la universidad van a haber unos acrílicos los cuales los podemos instalar para evitar el contacto directo y cercano de nuestros compañeros ya sabemos pues cómo vamos a hacer el tema de los residuos todo debe estar pues el rojo el verde pues le colocamos el de papel y cartón que pues es el común también y el de las cepilletas desechadas el uso del celular también pues va a estar no va a estar permitido perdón en los laboratorios salvo resucatar que pronto se ha presentado en la planta piloto no sé si en los laboratorios que un estudiante puede ingresar del celular para el tema de hacer un video que grabar la clase o grabar cómo está saliendo el proceso esta persona sí se lo podemos permitir así como ya hemos estado siendo solo una persona para el tema del celular aquí terminamos el tema de los de los laboratorios quiero mostrarles el de planta piloto cómo quedó distribuido para que ustedes lo miren aquí está el plano este es el salón pueden estar 11 personas y 4 dentro del del salón uno por mesa hay 4 mesas entonces uno por mesa más el prófigo y por fuera estarían el resto entonces si de pronto están realizando alguna actividad en un equipo pues lo pueden hacer las otras personas y las otras los otros restantes esperan en el salón también allí puede haber asistente y supervisión en este caso que es ya no hay ningún problema en esta presentación por acá les voy a mostrar esto pues es ya lo que les enseñé pero en esta se recalcó el tema del ingreso a la planta miren así como ya lo hemos hecho entonces que entra la zona gris que aquí se van a cambiar que van a pasar por el tapete ellos ya lo saben pero pues nos parece muy importante recordárselos el tema pues de la zona blanca o de la zona limpia aquí van a realizar lavado de manos desinfección y pues está el tema de las toallitas no hay ningún problema vamos a pasar por el tapete como siempre lo hemos hecho no vamos a usar el tutorial y pues finalizar la práctica perdón vamos a hacer la limpieza y desinfección que habitualmente hemos realizado como decía mi compañera Gina también van a estar las personas de fumar en los espacios no va a haber ningún problema si de pronto necesitamos de ellos ellos van a estar ellos ya saben que espacios van a estar habilitados entre junio y pues lo vamos a hacer no olvidaba decirles que pena que con el tema de TIGUA lo que lo puede pues de pronto esto va a ser por junio y julio también porque vamos a tratar de hacer un programa mucho más avanzado ahora sí tienen alguna pregunta frente a las normas específicas de los laboratorios del protocolo yo tengo una consulta digamos más general sobre qué pasa la universidad admite algún permiso o algo para el colaborador o profesor para yo poder hacer el desplazamiento a través de la ciudad si me paran o algo que yo pueda presentar y que sea válido Andrés hay una carta de movilidad sí hay una hay una carta de movilidad que le entrega digamos que la universidad profe y ahí está especificado todo el tema pues porque nosotros entramos en las excepciones de la de la resolución porque damos digamos que clase entonces digamos que el formato que le entregan a ustedes las cartas tiene tiene esa información profe o sea que no 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 hay problema eso ya lo enviaron en algún correo yo no lo he visto profe cuando se hace el ingreso el ingreso a la universidad de una envían el el formato dianita no sé si vos lo has tenido si yo lo tengo andrés si quieres yo te lo comparto no hay ningún problema carlos pero entonces en ese orden ya nos llegarían dos cosas la carta de movilidad y el código qr yo creo yo yo sí señora sí vale allí me queda una duda con el la aplicación de piwa listo si nosotros vamos a estar haciendo ese ese check-in antes de que los estudiantes ingresen a los laboratorios fuera de los laboratorios también vamos a tener zona de marcada como para que ellos hagan la fila en caso pues de que se lleguen a presentar pues varios estudiantes a la misma hora que se nos va a presentar o como vamos a manejar esta parte para estar haciendo ese check-in cuando digamos que al ingreso a la institución me dices eso sí como es ellos van a ingresar les van a dar su van a hacer su registro como ya nos explicaron sí pero luego ellos se desplazan hasta el edificio n ¿cierto? sí pero según lo que mencionaron cuando ellos entran al edificio n también se les debe volver a hacer el registro del código qr o entendí mal no sí listo entonces si es así ¿cierto? digamos que yo estoy allí haciendo ese registro de de esos estudiantes entonces mi pregunta es ¿también vamos a tener allí una zona demarcada para que ellos no se aglomeren y luego pues ingresen a dejar sus pertenencias en los lockers y luego ingresen al laboratorio como tal? sí sí señora claro sí pues digamos que lo ideal es demarcar y tener digamos ese distanciamiento mientras ingresan a la zona pues de 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 colocar sus sus útiles y demás lo que sí no 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 lo tenía claro y bueno y gracias a a Mayra por por la aclaración es el tema de que le vuelvan a pedir el tema de del ingreso al laboratorio pero pero eso te lo lo valido y te lo informo pero sí van a tener el distanciamiento como tal para eso Yanita no no hay problema y otra pregunta en el al ingreso creo que el protocolo finaliza con un lavado de manos cuando estamos en las carpas de desinfección sin embargo cuando estaba revisando los protocolos que me envió Mayra dice que como en el en el kiosco del N también se instaló un lavamanos portátil entonces también después de ese lavado de manos de portería hay que volverse a lavar las manos en el kiosco del N y luego sí ingresar a los laboratorios sí sí pero sí se debe de hacer porque eso eso nos garantiza de que la de que la persona ingrese con sus manos limpias a los espacios igual sabemos que lo que mejor combate este este virus como tal es el lavado constante de manos entonces se lo hagan cada 10 o cada 10 minutos después de haberse hecho otro pues es como un valor agregado en realidad la idea es que garantizar que en realidad ingresen al espacio o sea al laboratorio con sus manos limpias dianita lo que pasa es que ahí garantizamos por ejemplo es que en el traslado de la carpa de desinfección hasta el N por ejemplo el estudiante puede pasar por una máquina dispensadora de alimentos y utilice la máquina saque billetes monedas y demás ¿sí? entonces lo ideal sería que previo al ingreso del laboratorio se lavara sus manos ahora si no si no toco nada ni nada pues por decirlo así listo pero digamos que las recomendaciones siempre van a ser que al ingreso del laboratorio se lave las manos listo listo otra pregunta de los compañeros hola buenos días yo tengo otra pregunta te quería preguntar normalmente después de las prácticas en el laboratorio los chicos se acostumbran a lavar el material en las cosetas y eso siempre genera bastante tumulto en esas zonas de lavado ¿qué vamos a hacer para eso? ¿vamos a hacer que los chicos laven el material después de las prácticas o les decimos que no lo hagan? bueno buena pregunta en el sentido de que esas actividades son propias de digamos que de la práctica creo yo ¿sí? hay dos formas profe la primera es que antes de terminar la práctica direccionarlo uno por uno para que lave los elementos en la coseta uno por uno pero pues digamos que eso ya digamos que sería propio de de la persona encargada de la práctica digamos que que nos ayude pues en ese tema de direccionarlos uno por uno o dos porque es que no creo que su mano vaya a hacer esa labor sin embargo tendría que preguntarlo porque vuelvo y le repito esos son digamos que son puntos algo muy específico de la práctica creo yo no sé Mayra si de pronto tenga alguna connotación frente a ese tema más específico yo creía lo mismo que está diciendo Carlos que si de pronto vamos a lavarlos si es durante la práctica entonces pues que vaya una persona como uno a uno si ya es terminada lo ideal sería que eliminamos a las personas entonces por ejemplo unos realizan el lavado en la coseta mientras que otros limpian el equipo para que no se nos vayan a aglomerar y pues luego cambiemos puede ser la opción para de pronto que no exista esa aglomeración de las personas allí en la coseta no sé qué piensas vale gracias hola hola ¿me oye? sí, sí señor pues tengo una preocupación en cuanto a la logística en sí del laboratorio no sé si eso lo resuelvan ustedes o con planación no sé Nelson qué opine es que vi que en mi caso particular con el laboratorio de fluidos ustedes hicieron una distribución con una capacidad de qué sé yo 12 o 19 personas distribuidas en la mesa pero la logística de este tipo de laboratorio no es tener las personas sentadas en la mesa escuchando al profesor como en una clase magistral sino que los muchachos tienen que estar frente a un equipo haciendo la práctica y tomando datos y estos equipos pues tienen un tamaño de alrededor de un metro metro y medio de ancho y el estudiante tiene que estar al frente dado esta situación del distanciamiento el limitante para la capacidad del laboratorio de fluidos no sería el número de mesas sino cuántos pueden estar simultáneamente frente a un equipo para manipularlo y tomar datos porque si no se volvería la práctica en que yo hago y manipulo el equipo y los demás ven y yo no creo que ese sea el sentido de hacer las prácticas ahora no sé la distribución de personas cómo se hará Nelson o si lo hacemos aquí o con Angie Alberto es una buena es una muy buena pregunta yo creo que de todas formas ha habido ejercicios y aproximaciones de definir la capacidad y los números han ido cambiando yo creo que ninguno tenemos en este momento la respuesta es importante como que también esto lo tenga en cuenta Soma yo reconozco el esfuerzo que se ha hecho para afinar estas cosas lo que pasa es que el referente de pronto para ustedes siempre son las prácticas de ciencias que son mucho más estáticas que las de nosotros una dinámica diferente sí entonces a la hora de definir capacidad eso creo que no ha sido un aspecto que han considerado yo creo que respondiendo un poco a tu pregunta nos va a tocar un poquito tomar esto que vamos a hacer ahorita como un piloto para tratar de entender cómo se va a resolver eso es decir tratar de aprovechar durante esta experiencia de identificar exactamente cómo serían las cosas ¿verdad? y cómo sería cómo se van a hacer concretamente en el caso de ustedes hemos hablado son tres horas con este número de personas es posible que se pueda hacer la práctica explicando dos equipos diferentes o sea haciendo la explicación y con el apoyo del asistente pues arrancarla en simultáneo y de forma y ya sobre sobre la distribución en el espacio ir mirando cuántos estudiantes pueden operar el equipo y tomar datos y seguramente irlos rotando se me ocurre por decir algo ¿verdad? obviamente que no va a ser lo mismo que en las funciones normales pero creo y eso ya lo he conversado con algunos profesores y aquí lo mencionaron pues digamos que la autoridad tiene que estar y recaer en el docente y él tiene toda la obligación de de definir cómo cómo va a ser el rumbo de la clase manteniendo por supuesto el cumplimiento de estas cosas de distanciamiento y de bioseguridad y ya también le pedí el favor a los asistentes que por favor se alineen y brinden el mayor apoyo posible que no tengamos conflictos y yo pensaría que es un poco eso es un poco también recopilar información en campo para ver cómo va a ser la verdadera capacidad de nosotros para esta práctica sin duda que es que los números no van a coincidir pero ya tenemos una aproximación que nos va a permitir arrancar yo creo que los ajustes los hacemos en campo eso sí en todo momento cuidando de que no tengamos riesgo alguno para la estudiante ni para nosotros durante la ejecución o sea yo creo que eso exige una responsabilidad a todos los que vamos a tener estos espacios de laboratorio pasa lo mismo en la práctica que yo voy a tener en fermentaciones entonces el dibujo está ahí muy estático pero es una práctica que tiene una dinámica muy grande de que estamos moviendo uno de un lado para otro entonces eso exigirá una regla de juego con los estudiantes y un cuidado de que los cruces sean los mínimos etcétera en plantapiloto exactamente igual en plantapiloto también tenemos planeado o pensado hacer dos equipos en simultáneo precisamente por eso porque sea el número siete diez o once como lo presentaron y pues más de dos personas no pueden estar frente al equipo o yo diría máximo sí dos personas más el profesor ya no pueden estar frente al equipo entonces eso nos exige voy a utilizar la palabra que está de moda reinventarnos y pensar las prácticas de diferente manera y tratar de encontrar el balance entre que ellos se unten que tomen datos y que nosotros aprendamos cómo va a ser esto como herramienta pedagógica tendremos que lidiar con esto si es que la figura de semipresidencialidad se va a mantener para el semestre 22 sí profe la verdad es que es un reto para nosotros digamos que sí hay cosas que de pronto desde la especificidad de las prácticas que tienen hay cosas que de pronto se nos escapan pero bueno sobre la marcha tenemos que ir aprendiendo todos pues porque es algo nuevo y pues bueno tenemos que sobre la marcha aprender nosotros vamos a estar pues con ustedes acompañando acompañándolos y pues nada necesitamos la mayor sinergia con ustedes para para desempeñarnos de la mejor forma sí evitando digamos que que los muchachos estén muy cerca y demás habrán situaciones que de pronto nos harán como reflexionar sobre eso pero pero digamos que ahí está el acompañamiento de nosotros y lo que ustedes necesiten y poder mejorar las cosas pues ahí estaremos entonces profe no nosotros digamos que no lo habíamos pensado desde ahí desde la especificidad pues del laboratorio como dijo el profe Nelson pero listo con Dianita yo sé que con con el profe Nelson podemos hablar y mejorar las cosas entonces ahí estamos nosotros prestos profe listo gracias y otra consulta respecto a la cobertura de EPS y ARL de los que somos profesores de la cátedra durante ese periodo de las prácticas no profe o sea eso ustedes sí o sí deben tener tener todo el tema de de la cobertura tanto de toda la seguridad social EPS ARL pero lo harán ustedes no nosotros ¿cómo? lo harán a través de ustedes no de nosotros a ver yo ahí digo algo digamos la oficina de planeación tiene claro desde cuando habló conmigo el listado de los profesores y que habían profesores de obra cátedra tiene claro que lo de ARL permanece hay aspectos que hasta el momento no me han informado y tiene que ver un poquito digamos que o que están por definir ellos es lo de la parte de EPS y eso o sea sé que estaban revisando pero no me han dicho todavía absolutamente nada pero supongo que ellos no darán luz verde hasta que no esté en zona suelta pero igual creo que si le podía preguntar a Angie pues profe o sea déjeme decirle que que si ya está digamos que programado y demás debe tener su su contrato y su seguridad social o sea yo mismo me encargaré de revisar eso porque o sea sin eso no puedo o sea ni de riesgos ¿sí? bueno si lo revisemos Carlos porque hasta donde se dé contratos no no hemos hablado de contratos profe eso lo reviso yo entonces no sé me comunico con usted y verificamos quiénes son y de una hacemos la gestión ¿sí? ok listo preguntas profes bueno bueno si no tenemos entonces más preguntas con esto vamos por terminar la capacitación igual recuerden que estamos atentos para resolver cualquier inquietud desde Soma desde Semana y pues continuamos con este proceso cualquier duda inquietud pregunta lo pueden hacer a través de los canales institucionales pueden comunicar con Carlos Barona conmigo Cristian Prado con las dos personas que acompañaron la capacitación del día hoy Cristina Cano y Mayra Yunda ¿listo? les agradezco mucho su participación ¿sí señor? yo noté que estabas grabando la reunión ustedes la van a hacer disponible claro que sí yo una vez la exporte se las comparto ¿listo? muchas gracias bueno con mucho gusto muchísimas gracias a ustedes por la atención y por la colaboración muchas gracias a todos gracias que tengan un buen día muchas gracias feliz día hasta luego